¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Fiero saber que no te escondes en tus ojos! ¡Gracias! 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 Se me ha formado, solo te va a conformarme Todo lo que me ha dado, se vale mi sol y acuérdeme No creo que eso se ha afectado